Me dicen que le gusta las fresquerías Hacerlo de día hasta por la noche Es una mañatita Se convierte rápida esa tía Guayando, sudando Peleando, bellaqueando Guayando, sudando En tu camión Ella no es como tú piensas Carita de santa, todo le cree Ella yo la veo como traviesa Como una sucia en la cama A mi sola vez Rolls Royce, Panamera, mucho ice Puerto Rico, one time, Miami Vice Tenemos lo que quieras pa' que tú la pases nice Compramos lo que sea si está bien el ride No importa el precio, no importa Plena que quiere mi pana, tengo mi torta Yo sé quién tú eres, tres, tres, tremenda satán Le da cantazo al popo como un niño y una pulmada Loca con el bellaqueo, se viene dándole ideo Vengan así, tiene tiqueta, tigana, fit, floteo La santa, la abusadora No sale sin la Pandora El BG mata en el Rimi Revienta toda la emisora Oye, qué mando, qué pasa La lista, andamos de casa Un hoyo, prendete, regu Nosotros, cuchi, melaza Las gatas son de catálogo Tus cosas quedan análogos He visto más hasta el patillar que los mismos hip necólogos Es que ella contrae con la chanza Se tira la engancha Tiene mala maña Pero le rompo la tela araña Ella no le engaña Se la como como pinaña Dice Es que ella corre por la chanza Dice los Luyan y le engancha Tiene mala maña Pero le rompo la tela araña Ella no le engaña Se la como como pinaña Tu casa es la chapeadora La chapeadora Y como corre el botelleo Se ve media hora Si este ningún complejo es una satita de cora Le dicen diablo chapeador Y grita que se joda Ella sube pa'l VIP Y en los cascos los boys De la discopa Palomina Y palomina St. Royce No llega esta noche Pa' cogerlo easy Esta pronto hicieron tauro Y eso que tú eres PC Y a mí me gustan las que están hechas Las nalgas Echarlas Están hechas Y es que no gana Dice que le gusta el natural No es que le guste Que no tiene ticket Pa' acabar Oye mi estilo De vida es caro El colchón de champán Al cielo Disparo Claro Mi diamante Este ro le brilla Más que un paro Hasta la gata de la monta Que descaro Tu gata es tremenda sata Tremenda sata Tu gata es la chapeadora La chapeadora Tu gata es la chapeadora Tu gata es una sata y yo la veo una re chimba Lo quite y ya se pasa el látigo con su marimba Como de mi cadena se re guinda Y abajo se siente una cosa linda No sé por qué estos chamaquitos siguen inventando Si todos los que saco en la calle siguen matando Ustedes saben con el torque que yo ando Y es por eso que tu gata está llamando Si tú me das permiso yo te lo meto Te voy a hacer mami lo que nunca te han hecho Si te decides tu amiga se te pide En esta noche duro yo te voy a dar Si tú me das permiso yo te lo meto Te voy a hacer mami lo que nunca te han hecho Si te decides tu amiga se te pide En esta noche te diré que tú eres Tremenda fresca me busca pa' que limita Bandita suecetita que a los novios no respeta Intensa como si tuviera dieta Que me pide cambio y yo le doy de mi paleta Le gustan los duros poderosos con caletas No los traicioneros fantasiosos con carretas Que ven películas si alguien se la apresta Habla mucho de mi y eso hace que ya no ofreza Se pone en sativirí con el sentivirí Y tiene un poco de creepypí en el bilililí Ella es loquita loquita con las dos tallas de ti Pineres con la maravilla y el flow factory Jugate es una sata y en la calle fuma como rata Y dime si la tienes en tu bata Que yo tengo la plata pa' comprártela Y dime pa' llevármela La dale pa' tumbártela en un segundo rellenártela Tremenda sata no tiene medicamento Tremenda sata pierde la noción del tiempo Tremenda sata le gusta el sexo violento Tremenda sata, tremenda sata Tu gata es tremenda sata que se vive en mi chanteo Y en su carra el musicón con su único fronteo Sonando la voz del bellaqueo Su mente se le daña, se toca y se tadeo Tremenda sata, tremenda sata Tremenda sata, tremenda sata Tremenda sata, tremenda sata Tremenda sata, tremenda sata Tremenda sata es una mona con ganaduras Que le gusta el gramele y comen mucha banana Yes Mejor dejan los disparates Si yo soy el que pone a tu gata a comerse el madre Tremenda sata, tremenda sata No me ronco Tremenda sata, tremenda sata Yo no fronteo, aunque arriba no tengo porque Se ponen una buka, salen con una puta Se van a dormir y mi DJ fee nace ejecuta Hice party con cojones, me fui de vacaciones Y el genre sigue en las mismas condiciones Hay un par de nambanes fronteándome en sus canciones Y no viajan ni de gratis con Hansel, ya cabrones Ey, ah, Luyan, seguimos siendo los favoritos De tu barbero, del que te lava el carro Y de la que le hace las uñas a tu mujer All right, este es la mirage Una vez más te dando claro que nosotros Pero si que somos dueños de la fucking calle Me copia, yo sé que si Ustedes suenan cuando nosotros digamos Volvió la temporada de nosotros ¿De quién? Los favoritos van Alka y de la Yeezy, homie Los dueños del flow, el verdadero Plan B, la society D-Y, el jefe N-I-C-Y Nicky, Nicky, Jambia Los cangris Mira, dile que nosotros somos los favoritos DJ Luyan, Dois, el nuevo sonido Que nosotros no nos fronteen de mujeres porque Mi DJ se nace que puta Mi DJ se nace que puta Mi DJ se nace que puta No, 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 no ¡Suscríbete al canal!